¿Qué es el tema de los aseguradores? ¿Qué es el tema de los aseguradores? ¿Qué es el tema de los aseguradores? A esto le puedes añadir alguna cuestión como la dimensión, en la cual hablamos mucho y no sabemos exactamente cuál tiene que ser esa dimensión. La dimensión significa no ser grande, pero sí estar bien dimensionado, suficientemente tener una posibilidad de tener una capacidad de inversión en los próximos años, porque seguro que en tecnología vamos a tener que invertir. Y eso no quiere decir que con tres empleados o con 40 vaya a ser mejor o peor, pero probablemente va a tener incidencia. Con lo cual, una asignatura pendiente que venimos hablando hace muchos años, pero que a pesar de todo el mercado sigue como sigue, es que parece que no tiene mucho sentido. Si nos comparamos con Europa, seguimos siendo 5.500 corredores y 87.000 agentes. Eso no quiere decir que desaparezca nadie, pero probablemente necesitaremos entre todos pensar estrategias para hacer cosas más en común. ¿Qué es lo que nos ha hecho en el sector? Bueno, de Corset, nosotros hemos un lobby y como tal, en el primer reto que comentaba de aspectos regulatorios, ahí queremos seguir estando. Nuestra vocación es trabajar en Europa, trabajar los temas en origen, poder influir en la medida de nuestras posibilidades dentro del ámbito de BIPAR, en el cual en estos momentos tenemos una gran presencia y seguro que la seguiremos teniendo, trabajar con nuestros parlamentarios, decidir hacer todo lo posible para que la regulación cuando llegue a España llegue de la mejor manera posible. Y luego la implementación de toda esa regulación ya en el entorno español, con la edición GEDA Seguros, o con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o con la Agencia Española de Acosición de Datos, o con Planqueo de Capitales, es decir, con todo el entorno que comentaba antes, regulatorio, en el cual la influencia sobre nuestras empresas es muy relevante. Y luego en el ámbito tecnológico, o en el ámbito digital, o en el ámbito de la eficiencia, que comentaba antes, queremos ser un catalizador y un centralizador de una información que hoy en día existe en el mercado, pero que es difícil que nos llegue a nosotros a nivel individual, a lo que se quiere canalizar esa información hacia los socios. Quisiera aprovechar para felicitaros por el 25 aniversario del BDS, que en estos 25 años ha sido clave para transmitir la información de todas las cosas que han pasado en el sector, que han sido muchas y muy relevantes. Probablemente sin el BDS esto hubiera sido muy diferente, porque a pesar de que todos intentamos informar, nuestro medio de referencia durante todos esos años sigue siendo, yo creo que va a seguir siendo el futuro de los BDS. Así que enhorabuena y adelante. Muchas gracias. Gracias.